Ya tenemos hasta historia. ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy, Balvin? Primero que nada, buenas noches, Gisela. ¿Qué nos vas a cantar? ¡Te dio la mano! Hay que aprender a cenar con Judas en la misma mesa y no perder la calma. ¡Balvino! 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 Está bien estudiado, está bien, está bien, no pasa nada. Como yo no me llevo contigo y no te quiero saludar, pues no te voy a saludar, digo. Ya lo hiciste. Pero tú tienes la ocasión, está bien. ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? Permíteme. ¡No, es que lo tengo muy bien estudiado! Oigan, y todo lo que repasé. Esperen, permítanme, permítanme. Y todo lo que estudié, permítanme. ¿Tienes bien estudiado? Obvio, parte por parte. ¿Tienes bien desde mi ronco pecho? Ya sabes y ya me conoces. Yo nada más lo que quería decir es que no quiero más problemas. Yo lo único que quería comentar es que, pues bueno, Gisela, fueron muy lamentables tus declaraciones. Y te voy a decir otra cosa. O sea, a lo mejor yo pudiera venir a pararme aquí y sacar a la luz tus defectos físicos, ofenderte. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y te voy a decir por qué. No, 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 es momento. Desde el principio fue un acertijo. Me costó trabajo saber a cuál cámara te dirigías cuando lanzaste tu comentario. Porque un ojo miraba para allá y otro para allá. No, 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 lo digo de la mejor manera. Lo digo de la mejor manera. Está bien, está bien. Permítanme, permítanme, permítanme. Se acaba con el tiempo. Vamos a la segunda parte del partido. Va ganando. Dos uno. No, dos uno, pero dicen que el gol de visitante cuenta doble. Pero déjela, déjela que lo sueste. Sí, 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 déjela. Está bien, está bien. Pero antes, amigos. Amigos.